Es un honor para mí dirigirme a todos nuestros paisanos de nuestro municipio que radican en el Estado País del Norte para invitarlos a nuestras fiestas patronales que inician el 15 de julio del presente año, donde llevaremos a cabo muchos eventos donde se podrá disfrutar como lo son grupos folclóricos, bandas musicales, así como obras de teatro. De igual forma les quiero hacer las más cordiales invitaciones para que disfruten mucho de ellas. Gracias.